Sí, es un tema complicadito, pero bueno, no porque sea complicado hay que dejar de hacer actividad física. En el colegio fue todo un desafío aprender a dar clase de educación física por WhatsApp, por Zoom, por Meet, por distintos medios. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a un contacto totalmente estrecho con los niños, y generalmente al aire libre, y es lo que amamos los profes de educación física, cuando nos tocó sentarnos frente a una computadora, que no lo amamos tanto eso, pero bueno, es lo que había y es la forma que teníamos de contactarnos con los chicos y poder darles clases. Y gracias al apoyo de los padres pudimos dar clases. Pueden, mis compañeros, seguir dando clases, ¿verdad no? Pero pueden seguir dando clases gracias a los papás que están todo el tiempo apoyándonos. Si no hubiese sido muy, muy, muy difícil. Y con respecto... Sí. Perdón. No, 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 continúo con... Tengo la pregunta. Y con respecto a la actividad física, y bueno, sí, esto es un tema... Hay un montón de protocolos y tuvimos mucho tiempo cerrado, mucho tiempo, demasiado para nuestra actividad. Bueno, y algunos nos rebuscamos la forma de seguir en contacto con nuestros alumnos, por también, por Zoom, por Meet, o sea, Internet, en esta época está a full. Y bueno, y nuestros alumnos, gracias a Dios, se adaptaron también un poco a eso, así que seguimos de esa manera virtual. Exactamente. Vos sabés que en el tema de la mecánica, y perdón por la expresión que voy a utilizar, porque es media fuerte, pero los autos, como no se puede viajar mucho, no los sacamos tanto a la ruta, te dicen los mecánicos, bueno, pero trata de hacerle algún viajecito, aunque sea corto, para que no se achanche el auto y no le cueste después. Entonces, esto en los humanos nos pasa, y mucho, cuando queremos hacer alguna, o volver a alguna actividad, y nos cuesta un montón. Sí, 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 y lo que más hay que recomendar es que no intenten recuperar el tiempo perdido en una clase, porque se van a hacer mal, indudablemente. Entonces, bueno, hay que armarse de pacientes, estar tranqui de nuevo. Mucha gente, me imagino, tiene el hábito de caminar, y eso está muy bueno. Sí. Muy bueno, siempre, por supuesto, como hablamos siempre, con todos los cuidados, usar los barbijos, no pararse de hablar con nadie, bueno, y todo lo demás. Exacto. Pero bueno, en el momento que no se podía hacer otra cosa, eso estaba bárbaro. Pero cuando volvés a un gimnasio, siempre lo tenés que hacer con mucha precaución, porque justamente tus músculos estuvieron mucho tiempo en reposo, digamos, y querer recuperar todo ese tiempo perdido en una clase es para lastimarse, no hay otra. Exactamente. Y a la señor Pato le tocó un año raro, difícil, pero esperado, tal vez un año diferente, porque le llegó la ansiada o no jubilación, no sé cómo lo tomás vos, pero en un año de pandemia con falta de contacto directo con los alumnos. Fue un año diferente este, ¿no? Sí, sí, un año diferente, un año feo en ese sentido, o sea, yo tengo un sentimiento de encontrado, porque por un lado, bueno, sí, tenía ganas de jubilarme, son casi 32 años en el colegio, es como que es mucho, pero bueno, no me gustó que fuese de esta manera, o sea, me hubiese gustado estar en el colegio con los chicos, que es lo que uno ama hacer. Sí, sí. Pero bueno, está prometido que cuando se pueda, volveré al colegio a darle un abrazo a cada uno, que es lo que todos extrañamos. Exactamente. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, sí. Señor, ¿puedo preguntar cuántos años de actividad, hace cuántos años te recibiste vos? Sí, sí, ahora en septiembre van a ser 32 años, y tuve la suerte de empezar a trabajar, apenas me recibí en la escuela Napoleón Origuru, y bueno, aparte de que fui a Tosquita, fui a Carmencita, fui a la guía en algún momento, siempre tuve como base de la Napoleón, y bueno, siempre digo, con todo el orgullo del mundo, que la NAPO es una familia. Yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la NAPO, es una escuela que se trabaja hermoso, más allá de cada docente, se trabaja bien con la calidad humana que hay adentro. Sí, sí. Y bueno, para mí eso es, haber trabajado en lo que me gusta, y en un lugar donde te sentís muy bien, creo que no podés pedir más en la vida, ¿no? Un privilegio, realmente, sí. Ajá. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estos minutos, y en tu nombre a todos los profesores de Educación Física, este, feliz día, y bueno, queríamos también charlar con la profe Patricia, y también valga esto como también un mimo para vos en este año de la jubilación, ¿no es cierto? Sí, está igual. Te agradezco, y bueno, por supuesto, saludar a todos mis colegas, con los cuales tenemos un muy buen vínculo, así que, bueno, un beso grande para todos, que pasen un hermoso día, y que disfrutemos como se pueda con esta pandemia, pero bueno, como se pueda que lo hagamos.